No es confiar en bajar el rostro cuando todo sale en mar No es confiar en cuando llega la prisión querer abandonar No es confiar en derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar en ti que en el momento que tienes que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuenta con Dios que no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escuchar te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta con pensar que vas Hacia el vacío sin la voz saltar Tan solo porque él te envía Esto es confiar No es confiar en ti que en el momento que tienes que orar No es confiar en poner la mano en el alado y mirar atrás No es confiar en dejar las palas sin la lucha empezar No es confiar en buscar las soluciones sin a Jesús jamás Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escuchar te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta con pensar que vas Hacia el vacío sin la voz saltar Tan solo porque él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es lo que mantiene la fe Porque sobre la ropa le ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes para levantar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escuchar te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta con pensar que vas Hacia el vacío sin la voz saltar Tan solo porque él te envía Esto es confiar Esto es confiar Lo que se ha dejado en el dolor y en tu llorar Te Darren Te.... El poder de todo